Y ahora vamos a estar aquí en un nuevo videazo Y en el video anterior, que fue ayer pasado Pasado ayer, no sé cómo se llama Hicimos solo armas grises, ¿no? Pues ahora claramente, claramente Tocan solo armas verdes Así que, vamos a darle Bueno, mañana Mañana, mañana, pasado Haremos o solo armas azules O algo de Roblox O solo armas que se encuentran en este círculo de aquí No sé si lo estáis viendo Se ve clarísima, ¿eh? Ahora nada se está moviendo, no, no, no No, no se ha ido Sí, que está, corto Aparece en diferentes sitios de cada partida Y pues ahí nos tocará Simplemente chillin Simplemente chillin Simplemente chillin Vamos acá Vamos acá Creo que caer en una casa Para que sepamos que habrá sí o sí algo Corro Solo podemos armas de un tipo que no se encuentras en el piso Pero creo que esa arma es verde Porque tiene un tipo esta creo que es verde No, 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 no En serio, en esta casa por favor algo Muchas casas Pero esta es la alegría para que me toque algo O solo y encima un bote Aunque también podría haber cogido vendas Porque es un objeto, no sé nada No, no he encontrado creo No sé si es que esto es Diego Pero yo creo que no he encontrado No sé si yo Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Pero... Sorry. Sorry. Bueno, sabió que yo lo he visto, ¿eh? Que te he visto yéndote por allí, ¿eh? Que no me engañas. Qué susto, pescadito. Espeido, no te han enseñado a no molestar a la gente, ¿no? Easy. Creo que ni sabe dónde estoy. Creo que ni sabe dónde estoy. No, no. Espeido. Y no. No, no. No, no. 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 Madre mía, gente Venga ya, ¿por qué me estás abriendo? No, no, no. No, no, no. Por pesado. Por pesado. Más tiempo no podías tardar. Era imposible que tardaras más tiempo en bajar a por mí. Y ahora se acabó perdiendo. Ya, me tengo que ir para el punto, claramente. Ay, cómo me duele esto. Qué lejos está. Llevamos toda la partida esperando a que este tipo... Estoy dando a que se va que llevamos toda la partida. Toda. Es imposible estar más tiempo de esta partida con este pibe. Imposible. Dios. Los días. Yo me quiero muy ir con el video anterior por el cubo ese. Porque fue muy... Muy... Muy deprimente. ¿Sabes lo que te digo? Pero que muy deprimente, ¿verdad? No, 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 no. Ven a por mí, tú. Ven tú a por mí, a ver si sobrevives, niño. Estaba veniendo a por mí. ¿Quién sigue? Me estoy observando. Resita para vosotros, jugadores. Resita para vosotros, jugadores. Por favor, no. ¿Para qué me pegas? Con lo que yo iba a ver en aquí de escudo y todo, y me pegas tú. Te voy a pagar yo más. Y ya hay hambre. ¡Hombre! ¡Hombre! Gente, no he bebido, ¿vale? No he bebido ese. Sepáis que no he bebido, ¿vale? No he bebido. No he bebido. Gracias por encontrarme a alguien. Gracias, señoritos. Es un botar duro. Pero con... Vaya bots con los que me ponen, ¿no? Yo quiero luchar contra gente buena. No me pongáis un bot, por favor. Bueno, gente buena tampoco. Quiero pasarme el reto, por favor. Si puede, si era la primera partida, mejor. No, 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 no. Motherfucker. Wow, gente. Que pelea. Que peleita, brodes. Que peleita que se está montando, brodes. Intentalo mañana, bro. Quiero ver cómo lo intentan mañana. Madre. No me. No me. It's your mommy. It's your mommy. It's your mommy. Me estoy quedando sin Max Tiburón, por favor Tiburón, tengamos la fiesta en paz Hostia, que no puedo coger el lanzagovete Eso es verdad No, que mal Podrías tener un lanzagovete Ahora mismo en mis manos ¡Claro mía! Para ver si voy a estar el tiburón No, eh Ascar, pero es que no puedo Tú no, me darás una Te he salvado de las garras del mal Bueno, las garras del mal Estúper bueno Te he salvado muy bien No hay ruido Por favor, Tiburón No me delates Sus mats Sus mats Ay, la vida que me han salvado sus mats Ay Que si muere una persona más y ya estoy en el top 10 Que si muere una persona más y ya estoy en el top 10 Se tienen que morir dos No, porque uno soy yo, ¿no? Ah, claro Se tienen que morir dos ¡Hala! Eso ya es más difícil Luego andamos como que si se muere uno ya está Por favor Da el corazón a mil ahora mismo Ven No quiero venir, guapo Ven Si no te voy a hacer nada Nada, se habrá cuidado ya Se habrá hecho La casa del Pinocho Con lo que tarda el guioner Oh, casi Casi Pero no Otro día será, vale, guapo Otro día será El día de Pinochito Que ya estamos en el top 10 El reto ya es válido El reto ya es válido ¿A que la guiaron o no? No No, pues que la deleteada Que le he metido Gente No es ni me La deleteada La verdad es que le he metido en el aire Gente No ha sido ni medio normal Me faltaría haberlo matado en el aire Aprenderás otro día Papo Oye Que pesado Me voy a gastar todos los machos Solo por ese, bro Que pesadilla Que pesadilla, bro Se cree que no lo había visto No lo voy a ver en sus sueños, bro Que brinqueo Que brinqueo Que brinqueo Que brinqueo Oye, pero porque meto esas balas en el aire después Si no estoy en el aire Meto las balas Que nos Que nos Que Las mete hasta Por favor Respeto Oro Pero que es la arma que lleva Quiero matarlo para ver la arma que lleva Pero Venidme por los lados Es que es imposible venirme por los lados Pero bueno, si podéis intentarlo Venidme por los lados ¿Dónde estará el otro que falta? Es el que quería matar ya, ¿no? Ah, bueno Y lo peor es que no lo puedo ir a O sea, que no lo puedo usar ¿Sabes? Ese frango Se tendrá que ir a ser ¡Qué pesado es la gente, bro! ¿Qué apuestas a que ahora me comenzara a disparar por detrás del tío? Ah, no, ¿por qué? Creo que está bajando, gente A ver qué pasará ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí está el arma de Venom Vamos a coger un poquito de más Gente, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar, gente? Me quedan dos Esos dos Me quedan solo Tienen que estar por aquí Oh, cómo huele a barbacoa ¡Qué rico! Me toca barbacoa ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Un pelicóptero! ¡Qué susto, oro! ¡Ah! ¡Mi corazón ha ido a mí y de repente! Ya voy a 10 kills, gente Bueno, 10 kills En verdad, en partida no Se gana, se gana, se gana, se gana ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Toma esa! Solo con armas verdes Imagínate con armas legendarias Lo que les hubiera hecho ¡Vamos! Bueno, que te va hasta allí El videazo de hoy Espero que os haya encantadísimo Y... ¡Adiós! ¡Adiós!